hola amigos buenos y boqueantes días madre mía he estado tres días en el dique seco con el resfriado este yo creo que me contagió en un resfriado hace dos semanas cuando estuvimos en vitoria para pasar ahora con los coches del mundo no venía ni dios hace dos semanas o por ahí estaba resfriada nos fuimos a vitoria yo creo que allí me contagió un resfriado la semana pasada estuve entrenando resfriado pero bueno no estaba mal y yo creo que he tenido estas tendrías una recaída muy muy gorda porque está dos días con décimas de fiebre por las tardes con un mal cuerpo de la leche y hoy es el primer día que ya esta mañana cuando me levante dije parece que parece que tengo cuerpo para entrenar no estoy tampoco al cien por cien pero bueno acabo de marcarme 10 series en r4 horribles un minuto en r4 en su vida r4 es muerte y destrucción pero bueno la idea es meter un poquito de trabajo de calidad y las he hecho bastante bien la verdad me han costado obviamente las dos últimas las he terminado medio medio mareado pero bien bien y digo voy a dar el vídeo de la bici que lo tenía pendiente de la de la mmr esta la de la niña con frenos de disco que es lo interesante de esta de esta bici ahora os cuento cositas vale pero bueno vamos a ver si el resfriado ya lo voy dejando atrás estamos muchísimo muy resfriados muchísimo muy tocados el frío y está tocando está pegando muy 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 fuerte y joder ahora si nos vamos recuperando pronto y no de buen tiempo porque nos quejábamos de que el invierno era como antes pues está haciendo un invierno cojonudo es yo aprovechar ahora que estoy aquí al solete y que estoy acalorado de las series y digo voy a grabar el vídeo y me voy rápido para casa no voy a parar ni a tomarla y voy a hacer un entreno de tres horas y no voy a parar a tomarla esto es la leche para mí pero bueno pues ahí la tenéis bici nuevecita montada una bici de 3 de campanolo por cierto aprovecho para decir que esta bici no es mía ya lo he dicho en redes sociales pero por si acaso lo digo no es mía y me lo han prestado dos o tres semanas para que la testé y para que os cuente mis sensaciones con los frenos de disco que tenía muchísima ganas de probar una bici de carretera con frenos de disco vale esta es una bici de test que va a estar en los eventos próximamente que haremos de campanolo por ejemplo la que dado desde la que la que dada de urrez del mes de mayo 13 14 de mayo creo que es ahora mismo pero por ahí anda y en dolapitas con campanolo estará también para que alguien se haga alguna etapa con ella yo me haré alguna fijo bajar algún puerto con un freno de disco tiene que ser una gozada pero bueno aquí la tenéis y como digo lo interesante es esto los frenos de disco lo primero que quiero que veáis es que la campanolo solamente tiene dos ruedas que admiten frenos de disco una son la sonda que son unas ruedas un poquito más básicas aunque muy buenas también y otras son estas las bora one de perfil de 35 si os dais cuenta aquí hay un detalle interesantísimo normalmente los que ya tenéis frenos de disco o hayáis visto alguna especie con frenos de disco las ruedas con frenos de disco son un tema muy inconveniente y es que hace falta siempre llevar la llave allí para desatornillar el pasante y sacar la rueda en este caso las bora one de campanolo tiene un detalle muy chulo y es que llevan el típico enganche este el tipo la típica palanquita esta que sacas desenroscas y saca la rueda mucho más fácilmente me parece un detalle muy chulo lo tienen las bora one estas vale las zonas no las zonas necesitan la llave pero he visto otras otras con frenos de disco que también lo tenían como veis el detalle que pone campanolo aquí es muy chulo en la rueda de delante prácticamente igual también con el detalle del enganche de la palanquita o como se llame que no sé cómo se llama y para los que no lo sepáis en frenos de disco hay dos frenos de disco uno con la con el disco más grande con el disco más pequeño en función del peso de cada uno lógicamente para alguien con yo que sé con 1.90 o 2 metros que pese muchos kilos necesitan más una superficie de frenada vale pero generalmente para todos nosotros con estos es es más que suficiente puedo decir que estoy súper contento el tacto que es lo que interesa que veis aquí la maneta el tacto que lo que interesa y es lo que más a mí me llamaba la atención porque yo sé que muchos muchos tenemos la duda en el tema de la bici carretera con los frenos de disco el peligro de clavar el peligro de clavar yo no he probado otra bici con frenos de disco entonces no puedo hablar de frenos de disco yo puedo hablar de esto de campanelo vale el tacto me parece espectacular es prácticamente el mismo tacto que la zapata pero lógicamente frena más pero yo en ningún momento y mira que ya cuando hice el otro día una ruta por cruz verde bajando a saco incluso entrando en algunas curvas un pelín pasado precisamente para frenar con más fuerza en ningún momento he tenido sensación de clavar frenos y nada de eso la frenada es progresiva pero muy sólida y muy fiable de verdad o sea me he quedado flipado ya le he dicho a david david hola hola david david ibáñez hola a ti a ti va ya le he dicho a david y digo david necesito frenos de disco ya en mi próxima bici o sea pero como que hay dios la verdad es que me ha encantado yo sabía que esto era un avance evidente es un avance de seguridad para cualquier cicloturista para cualquiera está clarísimo pero después de haber probado ya digo por lo menos estos de campanelo estoy entusiasmado el comportamiento es brutal luego un par de curiosidades sobre la bici en sí no he notado diferencia entre este cuadro de la díde sld y la adrenalina aero que es la mía la que yo normalmente uso la roja vale la verdad es que no he notado diferencia porque me lo vais a preguntar yo no he notado diferencia ni más aerodinico ni menos yo voy perfectamente la verdad sí que es verdad que esta bici es una talla menos que la mía pero bueno lo hemos adaptado mediante biomecánica con mis chicos de ciudad de madrid a través de la potencia y el sillín y tal y perfecto no he tenido no he tenido ningún problema aún siendo aún siendo una talla menos y si es que se nota que la bici es un poquillo más nerviosilla no sobre todo al bajar bajar a meterte en las curvas tras se nota en tres y los frenos de disco el otro día el otro día bajé cruz verde pero vamos encebollado está aquí muy bien y poco más os puedo contar que os recomiendo fervientemente los frenos de disco o sea yo ya lo tenía claro pero no me quería pronunciar hasta no probarlos pero de verdad me parece un avance espectacular y concretamente esto de campanolo la frenada es tan progresiva tan sólida en ningún momento tiene sensación como decía de clavar de hay que freno demasiado no no que va que va una pasada una pasada así que el freno de disco totalmente totalmente recomendable totalmente ok por cierto campanolo tiene otra versión de frenos de disco bueno tengo como cuatro versiones en distintos grupos el grupo más más asequible en frenos de disco es el potencia mecánico vale que yo creo sólo le echaría un ojo porque por lo visto los componentes por lo que me está diciendo son los mismos que éste es el súper récord a esta bici la han montado en plan pollón en plan pollón de bici pero los componentes son prácticamente lo mismo varían los bujes varían por cierto curiosidad me preguntaron el otro día no me la cuento pero es que no he acordado al decirlo de los bujes el otro día me preguntaba un chico no sé si fue por Facebook bueno da igual y me preguntaba oye qué diferencia hay entre las Bora One y las Bora Ultra que por cierto la Bora Ultra las lleva ahora en ARA vale pues realmente la diferencia son los bujes las Bora One que son estas el buje es de aluminio y las Bora Ultra el buje es de carbono por lo demás los radios y todo y la llanta y tal son exactamente exactamente iguales y el buje de carbono pues tarro no gramos de peso ya independientemente del perfil vale perfil 35 perfil 50 eso ya depende de cada modelo de rueda y estaba diciendo antes otra cosa y se me ha ido lo he rodeado con esto y se me ha ido bueno pues nada que lo he dicho que freno de disco que de puta madre que la probéis muy 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 recomendable y como veis que también parecido interesante no pasa nada muchas veces por llevar una talla arriba una talla abajo porque por mi mecánica y adaptando un poco la potencia se puede se puede hacer así que nada más chavales que está hablando del potensa no que os recomiendo que si os queréis cambiar a freno de disco miráis el grupo potensa de campanolo que está muy 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 bien de precio y no tiene nada que ver con este con el superrecore electrónico porque el potensa es mecánico y la verdad es que yo que vosotros le echaría un ojo a los chavales chao hoy desde esos días que esto entra que bien entra por cierto que pederra es mirad quien está aquí esperando a que haga el batido porque quiere probar un poco porque le encanta lo vuelve a estar extensivo al gimnasio ha dicho espera me espere y así me tomo un vasito tú porra tiene lo dicho voy al recovery chao